Hola, somos Nico y Cepet y hoy vamos a hacer una competencia de diseño. Bueno, estamos en las oficinas de Flash Cookie. ¿Qué es Flash Cookie? Es un lugar donde vos te podés hacer tu propia tienda. Entonces, cada uno se puede armar su propia tienda y de repente tenés bolsos con tu diseño. No sé, ponele, ¿qué más podés tener? Tener buzos. Buzos, ok. Puedes hacer almohadones, podés hacerte almohadones. Puedes hacer camisas de jean. Tremendo, mirá, dale vuelta, dale vuelta. Bueno, remeras, el clásico. Acá tenemos remeras de presente fuego, de pilo, de la que picante que venimos haciendo. Y todas estas después las van a poder conseguir, si quieren, en el link que les vamos a dejar abajo al video. ¿Estás listo? Te cuento. Dale, fíjame todo. Tenemos tres tazas acá. Cada uno de nosotros va a tener un diseñador profesional con el que vamos a trabajar. Perfecto. Y acá tenemos tres tazas, en la cual cada taza tiene una cosita que tenemos que meter en el diseño. En la primera taza lo que tenemos es el universo, el mundo en el que tiene que estar este diseño. Puede ser un dibujito, alguna película, algún género musical, alguna cosa así. En el otro tenemos personajes, personalidades famosas o alguna... Cristiano Ronaldo, ponelo. Podría ser... Ok. Bueno, viste que hicimos uno con Photoshop, donde estaba Messi, Ricardo Ford. Me vas a acordar de ese. Y en el último tenemos objeto random. Este va a ser el más difícil, claramente, de meter, porque es un objeto random que... Claro. Lo haces cualquier cosa. Te toca música de los 70, Cristiano Ronaldo y un peine. Ponele, exactamente. O sea, y ahí tenemos que ver cómo hacemos. Acá la producción nos metió en una mezcla de cosas. ¿Estás listo para conocer a tu diseñador? Estoy listo para ganarte. ¿Qué es su nombre? Juancho. Juancho, un gusto. ¿Vagarto? ¿Cómo la gente que busca en las redes? Vagarto. Vagarto, perfecto. ¿Y qué tipo de dibujos haces? ¿Qué cosas? Caricatura, dibujos locos. Dibujos ganadores. Sí. No, hoy tiene que ser el ganador. Hoy vamos a ganar. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, me tocó chanchar a mí. Contame un poco de lo que haces. Bueno, yo dibujo chanchos, básicamente. Chanchos. Es muy fácil de explicar. Perfecto. Chanchos representando a personas desconocidas. Por ejemplo, bueno, Madonna. Yo vi uno de Freddie Mercury. Sí, en el publicado. Tiene un pin acá de Sailor Moon. Sí, ese es el nuevo pin de Sailor Moon. ¿Cuánto te toma a hacer un dibujo más o menos? Y bastante. Porque sobre todo, o sea, la parte del boceto quizás no tanto, pero después de estar en la compu me lleva mucho tiempo hasta que termina de quedar como quiero que quede. Óbvio, vamos a hacer una ruleta de ideas. Va a salir cualquier cosa y vos en 15 minutos lo vas a tener que hacer. 15 minutos tenemos, ¿eh? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, ¿no? Perfecto. Bueno, dale, vamos. Así que va a salir lo que se puede. Pero sigan las gracias de cosas muy buenas. Este es el universo, ¿eh? Simpsons. Simpsons. Simpsons, vamos. Maradona. Uf, sí. Maradona, Simpsons. El Diego. Uf. ¿Para qué me explodí? Una fan de Justin Bieber. Una fan de Justin Bieber. Qué difícil que son ustedes. Universo. Dale. Un trap. No. ¿Se dice trap? No tengo idea. ¿Nada? O sea, muy mínimamente. Pero no sé muchas cosas de él. Hacemos un cerdito con tatuajes en la cara. Listo, listo. Ah, sale Duki y me muero. Espero que sea bueno, por favor. Trump. Trump. Uh. Trump, trap. Y qué objeto, a ver. Emoji de mamadera. Ok. Emoji de mamadera. Emoji de mamadera. Tenemos que hacer Trump en el universo trap con un emoji de una mamadera. Ok. Ok, bueno. Es así. Sí, sí. Vamos a googlear a ver si querés alguna idea o algo. Y podemos buscar imágenes como para que tengas una referencia. Sí, una referencia así, más o menos. Pusemos Trump. Lo ponemos a Duki, por ejemplo. Sí, sí. Como para que tengas una idea de... Ah, luego con las mañitas tiene que hacer, sí. Y ponemos emoji de mamadera. Una fan. Una fan. La de Diego. La de Diego. Me encanta. Perfecto, dale, vamos. ¿Por qué no? Pues el Diego con un tatuaje de los Simpsons. De Justin. O de Justin. Y una remera de uno de los dos. Tenés para erigir ahí. Me encanta que estamos googleando fan Justin Bieber. ¿Cómo son? Bueno, arrancamos. Corre el tiempo que ya estamos. Bueno, a ver. Listo. ¿Cómo te lo imaginabas? Decímelo. El... Como el sillón presidencial que no sé bien cómo sería. Como haciendo los gestos de Duki. Y como la camisa abierta que se le revela en todos sus tatuajes que tienen también. ¿Y la mamadera cómo la vas a poner? Uh, bueno, puede ser un tatuaje o no. Está muy bien. Todos quisimos dibujar a Homero alguna vez. En algún momento de tu vida intentaste dibujar a Homero Simpson. Está destrozado. Me divierte un poco que tenga como una mamadera ahí como si fuese un vaso de whisky. ¿Entendés? Pasa que con este está haciendo el gesto. Pero tendría que ser más arriba. Pero a vos, ¿eso sería un gesto un poco trapero o más...? Ahí vas con el gesto. Así, bueno. Y quiero que tenga la camisa abierta. Este diseño a la gente le va a encantar. A la gente le encanta. A la gente le encantan los Simpsons. Está perfecto esto, ¿eh? ¿Es que está como levantándose la manga para mostrar el tatuaje? Sí. No fue idea mía. No lo dije, pero... A mí lo de los 15 minutos me pone nerviosa. Pero me voy a tratar de... No pasa nada. Te lo voy a complicar. Atrás es una bandera yankee, así. Sí. A ver, pero si llego, la hago. 6 minutos estamos... Pero estamos re tranquilos, ¿eh? ¿O no? Estamos de 10. Estamos de 10. Como el día, ¿no? De 10. De 10. Diego Armando Amarado. ¡Ah! ¿Cómo se quedan? Estamos sobrados. Ah, re bien. Ya está. Ya te lo termina. No te lo voy a pasar. No, no, no. Falta. Te hace bandera de Estados Unidos atrás. Te hace todo lo que quieras. Y después te toca tatuártelo. Para que juegues todo. Lo tatuamos también. Sí. Después te lo haces. Le me he quedado con vos. Te dijeron eso, ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Ya estamos listos. Esta posta es un reto a tu ageste. Estamos teniendo problemas con el gesto de Uki. Que a mí me sale. Es que pensás que encima yo tengo una pezuña. Ni siquiera tengo deditos para dibujar. Ah, tenés pezuñas. Y no puedo hacer como unos dedos. Tengo que hacer como el triángulo. ¿Pero usan cadenas? Sí, sí, sí. Tienen, tienen. Todo lo que valga mucha plata, lo usan. Mezclado con un short Nike de 20 pesos. ¿Vas a hacer la cantidad justa de estrellas? Ay, no, por favor. Son 50 estrellas que me gustan, ¿eh? Niñas rectas no son mi parada. Me gusta, no importa. Bueno, tiempo. Perfecto. Increíble, che. Justo a tiempo. ¿Ves lo que es esto? Vamos a mostrarle a la gente. Esto va directo ahora a colorear y a una remera. Vamos a ver más lindo. Y vamos a ver cómo quedó. Increíble. Bueno, terminaste tu dibujo. Quedó el chanchito Trump trapero tomando una mamadera. Está igual que el emoji, ¿no? Es una mamadera. Así que ahora lo vamos a colorear y lo vamos a mandar a imprimir. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Vamos al segundo. El color es una cosa de locos. ¿Estuviste cuando te... Nada. De verdad que estuvo muy bueno, así que te tengo pura confianza para la segunda ronda. Yo creo que lo vamos a aniquilar. Vamos con el primero. Temática noventas. Ah, está bien. ¿Va? Perfecto. A ver, personajes. Susana Jiménez. Susana Jiménez, noventas. Esto es excelente. Esto es todo lo que necesito. Esto es excelente. Objeto, máscara de Dalí. Wow. Ahí se complica. Nos mató. Harry Potter. Odio Harry Potter. ¿Odiás Harry Potter? Es el universo de Harry Potter igual. Le podemos poner una bufanda y ya está. Ricardo Darín. No odio a Ricardo. Botella de Manaos. Ok. Te tiro una idea yo o vos la podés modificar como quieras. Yo haría un Ricardo Darín. Ponemos una rayita de... Si hacemos el logo de Manaos que odiega Darín, la botella volando en la escoba de... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Que Susana, que tiene invitado en el sillón a la máscara de Dalí. O sea, a uno de los de la casa de papá con la máscara. ¿Está bien? Sí. ¿Qué te parece? Está bien. Tenemos que hacerle algo de noventas. ¿Los noventas objetos? ¿Se les ocurre a alguien? ¿Un Walmart? No, un Walmart. Es un supermercado, tirada al chabón. Idiota. Capaz la poción de Harry Potter es una poción Darín. No sé nada de Harry Potter. Yo tampoco, por eso. Estamos en pelotas. Sé que huelan a escoba. Como las brujas. Ando sobre escoba. Vamos. Y el lobo es el lobo de la gaseosa Darín. Menem usando la máscara de Dalí. Pero ¿cómo va a manejar su cara característica que se entiende? Unas huellas patillas. Ah, está bueno. Está bueno. Onda, alto chorro ahí como... Acabo de saquear el país, Susana. Todo tiene sentido. ¿Por qué odias a Darín? ¿Cómo se odia a Darín? ¿Tampoco es que es una persona... Va, qué sé yo. No, no lo odio. Lo quiero. ¿Cambiaste de Susana ahora? Sí. ¿Por qué le odias? Podría ser político vos, eh. De un día para el otro. Listo. Convicciones. Proba, o sea, queda una versión más trash de lo que hago siempre. Menos prolija, pero bueno. Pero me gustó. No creo que Darín haya jamás tomado una Manaos. Vos decís, yo lo voy a tomar una Manaos. Sí, vos lo querés tomar una Manaos. No es mi onda. ¿Viste cuando hay algo que es tu onda y otro que no es tu onda? No es mi onda, Harry Potter. Pero lo banco. Cuando algo no gusta, no gusta. Claro. No hay más vuelta que dar. Como vos con Darín. Aldito Darín. Me encanta. Es medio Disney, ¿no? ¿Viste que hay uno de Mickey con las escobas que bailan? ¿Viste? Sí, es buenísimo. En medio, en medio de eso, ¿no? Estaría bueno que Menem esté vestido de rojo, ¿no? Como los personajes de la Casa de Papel. Si querés dificultarte todo, todo bien. ¿Hace cuánto no veo una goma de borrar? Estaba grabando la goma de borrar, ¿viste? Representativo de los 90 ahí en grande atrás. ¿A dónde iban todos en los 90? Pampernic. Pampernic. El hipopótamo de Pampernic. En el saore. Pampernic era una cadena de hamburguesas de los 90. ¿Qué es Darinesco? ¿Qué es Darinesco? Darinesco que podemos meter en la... Está gaseosa. ¿Está gaseosa? Sí. Tengo una idea. Ese hipopótamo es un globo. Hacerlo como un hilo. Ah, está bueno. Me gusta, pero queda medio raro. Pero no importa. Sí, lo estás enseñando. Sí, es. Aporte algo. Muy raro, lo sabe. Quedó raro, lo raro. No pasa nada. ¿Qué porcentaje de esto decís que aporté yo? Yo creo que estamos en un 50-50. Somos un gran equipo. Tanto estás siendo muy generoso conmigo. Bueno, el ánimo es fundamental. Cuatro. Tres. Tres, dos. No, tira. El público latinoamericano que mira a nuestros dios no va a entender Pampernick. Bueno, para ver que es argentino. Te quiero ver coloreando esto. Sí, hacías que estuve un montón con el Trump, queda mucho más fácil. Ahí, ¿no? Muy bien, me encanta. Me encanta. También me parece muy tatuable. ¿Te parece muy tatuable? Sí, muy tatuable. Me encanta, perfecto. Bueno, lo tatuamos a veces. Terminamos. A ver cómo quedó. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Tiempo. Vamos a colorearlo. Dale. Espectacular. ¿Vamos a colorearlo? Vamos a colorearlo. Vamos, adiós. Bueno, última ronda, ¿eh? Hay que acá. Nos jugamos todos. Nos jugamos todos, la final. Vamos a meterle todo. Rock. Rock, ¿te cabe? Va, Duki. ¿Sabés quién es Duki? Sí, ídolo. ¿No tenés a ídolo Duki? Perfecto. Pero no es rock, es trap, así que... ¿Es rock para vos? Sí. Un choripán. Un choripán. Me gusta la combinación. Puede salir algo divertido. Mundo Farándula. Me gusta. Mundo Farándula. Sí, sí. ¿Personaje? El Demente. El Demente. Con una poción de escudos. ¿Sabés lo que es esto? ¿No lo has puesto al Fortnite? No. Hay una poción que es como un tarro azul que la toma. Sí, la farándula toma la poción en contra del Demente, pero no sé para qué es la poción. Preparado, listo, ya. Mirá el Cepet, cómo quiere ganar a toda costa, carajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está currando el tiempo? ¿Está currando el tiempo ya, eh? Un choripán modo Diablo. O sea, es un tipo un choripán que es caricatura y está haciendo tipo... Con la viola de... Una de las pocas. ¿Cuál es eso? Ah, perfecto. Ok, es tipo, es como una cruz, una cosa media rara. Sí, sí. Para mí es Ricardo Ford contra el Demente, lo que sí tiene un personaje que se llama Cringe Man, que es como que lucha contra cosas que le dan vergüenza, cosas que dan vergüenza ajena. A dibujar ese chori. A dibujar ese chori. Qué rico un chori ahora. Hay que hacerle tatuajes en la cara, me parece, este chori. Es verdad. ¿No? Tienes que ser un chori como queman en la parrilla, pero en vez de estar quemados son un tipo de tatuajes. Por algo soy youtuber. Hoy en internet, ah, maná, rica la Ford. Yo era muy fan del reality, el primer reality que tuvo Ford. No sé si se acuerdan. Antes de ser famoso. Sí, sí. Grababan re tarde a la noche. Es que me parecía muy divertido, porque aparte todo el mundo se me va muy nervioso con él al principio. Después ahora todas lo recuerdan bien. ¿Te entretiene esto? Porque si no yo puedo ir a tu casa cuando te tengas que diseñar y yo te voy a escuchar las cosas. ¿Te voy a escuchar las cosas? No, por ahí a veces me quedo medio callado, pero es concentración. Ojo que ahí el chori puede llegar a parecer otra cosa, eh. Sí, no, un falo. Siempre tiene... Está peligroso ahí. Sí, pero nosotros tenemos que subirlo a YouTube y nos van a censurar. Es un choripán, eh. Sí, la ola. El que piensa mal, culpa de ustedes. Es mucho más alto Ford que el de Mento. Es mucho más alto Ford. Sí, ¿no? Ah, tiene esos jeans feos. Debo ponerle esos jeans como todos rotos. Y en cuero con aplombinoles. Sí. ¿Te tatuarías la cara? No sé desde ahora. ¿Tan buenos como quedan? Es lo que era el Ricky. Tengo un amigo que tiene teatro y Ford actuaba en ese teatro. Entonces cuando él iba, nosotros lo esperábamos y dejaba el Mercedes y nos lo dejaba llevar el Mercedes hasta el estacionamiento. Ah, mirá. Todos los ruidos juntos. Timbre, máquina. Posta era muy buena onda. Era muy buen tipo. Me gustaba eso de pifarrador que tenía. Que iba un negocio y decía, dame todas las carcasas de celulares. No sé, cualquier cosa me gustaba. Creo que yo sería así si fuera millonario. Estamos re bien igual, eh. Yo estoy tranqui. Estamos nuevos. Yo, que no estoy haciendo nada, estoy súper tranqui. ¿Cuál es tu sueño con tus dibujos? ¿Qué te gustaría hacer? Película animada. Ser millonario. Ser millonario, pero ¿haciendo qué? No, no, pero dibujá. Vos contestame, pero dibujá porque en ese momento... No, pero estamos seis minutos. Ah, güey. Ah, güey. Nuevo. No, y me gustaría ser un artista reconocido. No, el de Mendo. Es como un gusito. El de Mendo. Como dijiste, ¿el pelo o cómo es? Sí, tiene como un casco ahí arriba. Ah, tiene igual. Está bien para hacer ese tipo. Es como, se hace un corte muy canchero y después se lo deja crecer y le queda un casquito. Yo creo que hay que meterle un tatuaje más. Pero en una foto lo tiene un lado y en una foto lo tiene el otro. No pasa nada. Está espejado, está espejado. No nos olvidemos que este es un chori... Un minuto. Que a un minuto. Rotero y trapero. Forte está muy bien. Y otro más, la verdad que no... No, no, está bien. Forte con Instagram hubiese sido... No, no. ¿Unas piernas o no? O es así. No, no. Está levitando. Está levitando. Bueno, estamos. Listo, te dejo así. Estamos. Estamos acá. Espectacular. ¿Terminamos? Ya estamos. ¿Qué opinás del dibujo? Me parece que quedaron raras las alturas porque Forte está como levitando en el aire y el otro está un poco muy adelante. Ok. Pero más allá de eso, está bien. Sobre todo Forte. Perfecto. ¿Esto va a un buzo? Qué buzo. Ah, sí. Qué buzo. Qué buzo. Qué abuso, eh. Bueno, perfecto. Vamos a... Gracias. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguir a, como dijimos antes, de seguir a todos los diseñadores que la rompieron y a votar a Videofilo. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!